Más de mil mujeres disfrutaron de una emotiva celebración del Día de las Madres organizada por la Administración Municipal de San Calixto, encabezada por el mandatario José Luis Balmaceda Pinzón. Alegrías, sorpresas, música en vivo, rifas y mucho más fueron las actividades desarrolladas en el Coliseo Cubierto José Aquiles Rodríguez de dicho municipio de Norte de Santander. Muchísimas gracias a ustedes, mamita, por estar acá y querer venir a celebrar. Perdone un poco, pero vamos a seguir cada día fortaleciendo el Día de las Madres, vamos a seguir haciendo estos bonitos eventos. Muchísimas gracias, que mi Dios me las bendiga y ya saben, oren por mí porque quiero hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. En lo que va del año, la Alcaldía de San Calixto ha pretendido priorizar el valor y el rol de la mujer como eje incondicional dentro del plan de desarrollo. Es así como por medio de una jornada especial en el marco del Día de las Madres, se exaltó a todas aquellas mujeres que se convierten en el pilar de toda una familia.